Esta también, esto solo va a ser de, de, de aquel. Aquí, acá, aquí, es de chiquititas. Ahí, vean, vean. ¿Vio? ¿Viste? Ahí ya tiene. Perfecto, perfecto. Esta es otra, esta es otra, ¿eh? Que no hay, no hay, no hay, no hay, por ahí por el hueco. No, sí, sí. Ahí, vean. ¿Me entienden, eh? No hay, 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 no hay. Esa es otra, ¿ves? Esa es de rampa, es de ahí. Ahí, manda y bola, corrida la banda. Así que te va de aquí, de esta punta, ¿ves? Ahí está. Esta es de ahí. ¿Ves? La otra está ahí. Y vos tiras acá y le das a la banda primero, ¿ves? Así, aquí, vete ahí, ¿ves? ¡Pap! ¿No fue? ¿Eh? No fui capaz. Esa es la mejor era. Bueno. ¿Otra? Yo te estoy oscuro. Yo estoy ahí. ¡Esperza! ¡Esperza! ¡Eso! No me pasé. A ver si vamos a dar dos por el cuerpo, con esa cámara. A ver si vamos a dar dos por el cuerpo, con esa cámara. A ver si vamos a dar dos por el cuerpo, con esa cámara. A ver si vamos a dar dos por el cuerpo, con esa cámara. A ver si vamos a dar dos por el cuerpo, con esa cámara. A ver si vamos a dar dos por el cuerpo, con esa cámara. A ver si vamos a dar dos por el cuerpo, con esa cámara. A ver si vamos a dar dos por el cuerpo, con esa cámara. A ver si vamos a dar dos por el cuerpo. A ver si vamos a dar dos por el cuerpo, con esa cámara. A ver si vamos a dar dos por el cuerpo, con esa cámara. A ver si vamos a dar dos por el cuerpo, con esa cámara. A ver si vamos a dar dos por el cuerpo. A ver si vamos a dar dos por el cuerpo, con esa cámara. ¿Cómo va a entrar ahora? Acá, va a entrar para mí, y allá al frente. Además dice Ramparse. La izquierda. La izquierda. ¡Llevamos para arriba! ¡Llevamos para arriba! ¿Para eso no se ve? Esa va con el primer tiro. Esa es el descansé. Es más fácil. Es más fácil, ¿ves? Lo bajamos, lo bajamos. Sí. Esa es el tiro. Para tiro de cerca, ahora voy a tirar. ¿Para mí de acá? No. ¡Fuera! 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 ¿Para mí de acá? Más peladita, esa blanca, esa blanca viene ahí. La carámbola, la hace la carámbola y se corrió. Acá hay otra también, está la bola ahí. Entonces uno tira, banda y vuelve. Y esa bola, esa, y ahí sale banda a banda y viene acá. Hay que tocarla muy apenito, ¿eh? ¿Ves? O si viene aquí, viene. Entonces uno está acá y el que la otra. ¿Ves? Después también puede tener la bola ahí. Ahí. Y está acá. Ahí, uno tira el rincón, así que viene ahí. Y eso también es acá. O sea... Hay que ser bien. Voy a poner todas las mismas. Eso. Pero no vino a ello. Y si la bola está ahí, hace lo mismo. Le da mucho efecto. Y aquella se dice... Eso. Y a ver. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¿Ve? Estas son las de Javier, vea. Ahí está. Ahí está. ¿Ve? Ah, sí. Dos bandas aquí. Dos bandas aquí, la tercera. Es ahí, es así, ve. Camina, camina. Camina, camina. Camina, camina. Camina, camina. ¿Ve? ¿Qué pasa? Esta también pasa con los otros países. Esta también es muy linda, ¿eh? Y es fácil, ¿eh? El proceso ahí. Prácticamente no se tira y está hecho. ¿En el palo? Sí. ¿En el palo? 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 Sí. Esta también es muy linda. ¿Ves? Esta es la tapa. Y no se puede tirar ahí, ahí adentro. Y a veces se está ahí. ¿Y la deuda? La deuda y la deuda y el corto. Entonces se tira la retrucción. Ah, la retrucción y está suerte. Sí. Ah. Pero tú. ¿En el palo? Claro. No se golpea por los bastidores. Sí. Ahí. Lo haces, lo haces, lo haces, lo haces, lo haces. Lo haces, lo haces, lo haces, lo haces, lo haces. Lo haces, lo haces, lo haces, lo haces, lo haces. La de larga, la de puesta de su mundo. Es el trabajo bueno. ¡Darle justo donde es a esta cosa! ¡Esa sí! ¡Vámona! ¡Lo mejor duela! ¡Esa está así de suavecita, casi sin tocarla! ¿Eh? Y la laquita se va solita, solita, para que lo haya pasado. Y esta es esto. Y esta es para sacarla de banda ahora corrida. Esa es para sacarla de la banda. Tres bandas, ¿no? Tres bandas, ¿no? ¡Vamos! ¡Pues esto que había ahí, que tiene una banda y dos bandas! A ver si tiene la pegada, pero tiene que... A ver si tiene la pegada, pero tiene que... ¿Ves? 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 Marcelo, ¿o pues la mano? ¿Ves? 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 ¿Vale? No, no tira la blanca... Eso que uno te saca la nueva... Si uno no la hace, deja más y sin darse, finalmente queda ahí... No, no me apuesta nada, mira la llama ya. No, no me apuesta nada. No, no me apuesta nada. En la tienda, en la tienda. En la tienda, en la tienda. Si es así que la tosamos a la tienda. No lo creo. Lo veo, pero no lo creo. Sigue. Empezar. Ahí tú, anótela. Bien avanzada. Si uno la pone acá en el dos, pues es una cobada. Vente bien abajo. No me llega a falta. Pero el ámbito no me digas. Viva, tiene que estar viva. ¡Vamos, chico! ¡Vamos, chico! ¡Vamos, chico! ¡Es! ¡Cosa más grande la vida! ¡Qué cosa más grande, chiquillo! ¡Viste! Cosa más grande, chico. ¡Viste! 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 que no hay que arruinar, basta para grande la vida con la vida, compra la misma cosa. ¿Pontra la misma o no lo traigo? La misma. ¡Dios mío! ¡No! 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 No, no! No, 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 no. Esto. Entonces, si pone la roca, se la carambola, y un plazazo, un plazazo, un plazazo, y en esta. El papel, que salí del papel, que aquella tiene acá. Aquí está acá. La labor aquí. Y le queda la obra. Chapa, chapa. Chapa. Y ahora esa le hace dar cinco manos. Le hace dar cinco manos. Igual. Y sígale. Ven. Y ahí lo van a volver otra vez para allí, mira. Hombre, claro. Toma, toma, toma. Toma, toma, toma. Toma. O se va mucho, ¿verdad? O se va mucho, ¿verdad? Creo que no se va a hacer. Esa blanca, con el hueco. Tirar con tres veces y ponerse esta otra. Ahí, ¿ves? Y por acá, ahí. Esa vino también. Y no la seca, no, no. Todo lo que yo lo toco. Esa es una chorrada. La metes por ahí, y ella viene para acá, y entonces se la caramborra. Y te queda la otra. Y no la seca, que te queda la otra. Suena el pato. Es una chorrada. Y la chiquicita sigue con tres veces. Y yo dije, no soy yo el único que la sabe. Esa es así, es así. Esa es. Esa es. Y está fácil. No soy yo. No soy yo. No soy yo. No soy yo. No sé yo, no sé yo. No sé yo. No sé yo. No sé yo ahora, para acá, ¿verdad? No, voy a hablar. No, voy a hablar. Muy buena. Y está fácil, ¿viste? Después de eso, así de más. La voy a sacar un poco, así es más fácil. ¿Cuánto de manos quieras tú quieras? Claro. La tuya tiene que venir acá. Esta viene allí, esta viene aquí y esta viene acá. ¡Nada! 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 Ya tienes tres bandas. Banda primero. Banda primero. Ya sé las tres bandas ahí adentro. ¿Y sobre la blanca? Sí, sobre la blanca ahí adentro. ¡Uy, mira! No, no, la blanca hay acá para adentro. ¡Mirá! Hoy voy a hacer esta para la cámara. Ahora, fíjate, prestar la atención. De adelante y de atrás. Ahora sí la pude cerrar y no prestar atención. Yo creo que la manda a derramar. ¿Sí? ¿Ya le subimos? ¿Eh? Sí. Es así, ¿no? Bueno, otra cosa. ¡Esto es todo! ¡Sabe! ¡Joder! ¡Joder! ¡Que hable duro! ¡Está tirando! ¡Está tirando! ¡A próxima! ¡A próxima! ¡Así ahora, mae, practitioners! ¡ wil